6 los ejemplares 1200 metros a recorrer, varios ejemplares detrás del partidor ahí vemos a Sebastian Seid, están trabajando con la silla de Juana Estereme acercando a Chamo Candela ingresó al partidor y está detrás Tonito la banca de primera recibe muy buen apoyo, Sebastian Seid en proporción de 1x1 pagando 40 pesos paga 60 el número 4 Rosa de los Ángeles ofrece 80 Chamo Candela nos vamos con la carrera que cierra el cartel de hoy, la sexta y última entró Sebastian Seid, también lo hizo Tonito, solo falta Juana Estereme la acercan paulatinamente a su encasillado a Juana Estereme entró, va a montar el aprendiz Smerlin Justo sexta y última carrera 1200 metros en cualquier momento comienza la acción esperamos por el toque del timbre esta es la que cierra el cartel de hoy Movimiento Rosa de los Ángeles Sigue Movimiento Se ven bien ahora para este Movimiento Chamo Candela número 3 seguimos esperando por la sexta y última hay Movimiento en el partidor ahora se está moviendo Chamo Candela dando que hacer ahí dentro del partidor el palafrenero tratando de colocarlo en mejor posición sigue el Movimiento dentro del partidor y están acomodando al ejemplar Rosa de los Ángeles no había montado desmontó brevemente el jinete Pedro Mártir de Zamboy el líder negro ahora sí siguen trabajando ahora con Rosa de los Ángeles aumenta la intensidad de la lluvia en el quinto centenario suena el timbre y en acción los competidores regaló distancia la salida formal boy en la primera parte de la carrera Sebastián Saida trata de encabezar el pelotón desarrolla dentro Juan Estereme y en el centro Rosa de los Ángeles pasa en el poste de los mil metros Juana Estereme pasa al frente despega medio cuerpo Rosa de los Ángeles afuera en el segundo lugar a cabeza en el tercero está Sebastián Saida corriendo a seis cuerpos en el cuarto Tonito a ocho cuerpos en el quinto Chamo Candela lejos en el último lugar está formal boy 600 metros para el final Juan Estereme domina por medio cuerpo Sebastián Saida afuera viene con mucha presión desde el segundo a dos cuerpos en el tercero Rosa de los Ángeles a un cuerpo en el cuarto viene avanzando Tonito pasan los 500 entran a los 400 y ya están en la recta de las decisiones Sebastián Saida afuera pasa al frente y despega medio cuerpo Juan Estereme en el segundo Tonito está en el tercero en los 200 metros finales Sebastián Saide se desliga al frente por tres cuatro cuerpos Juan Estereme está en el segundo en los 100 metros finales no hay forma Sebastián Saide con Carlos de León Rosario gana el sexto 20 por tres cuerpos y medio segundo Juan Estereme tercero Tonito cerrada la llegada en el cuarto entre Chamo Candela y Rosa de los Ángeles cerró el grupo formal boy la victoria en esta sexta prueba para el número 5 Sebastián Saide del establo Doña Carmen entrenado por Carlos Ruiz y la monta de Carlos de León no 14 cuatro quintos el tiempo para la distancia de los 1200 metros de Sebastián Saide segundo el número 2 Juan Estereme para el Juan Barón que entrena Francisco Martínez la monta del aprendiz es Merlin Justo tercero llegó Tonito hoy con salida fría no se vio en velocidad llegada cerrada para la cuarta posición así que con Sebastián Saide había un ticket para el pool de 5 27 mil pesos felicidades al agraciado con ese pool de 5 con las sorpresas de Bebedora y Silence Wells tremendo dividendo para el pool de 5 con estas dos sorpresas de Bebedora y Silence Wells 6 en 5 cerró en banca de primera Sebastián Saide como favorito tercero llegó tonito cuarto llegó el 3 chamo candela quinto el 4 rosa de los ángeles 5 2 6 3 5 2 6 3 el orden extraoficial de llegada de la sexta prueba para completar el día de carrera número 25 el evento todavía lógicamente no es oficial ya de regreso el hijo de Learn en West Night Needs creado en Aras del Mar Collection con la monta de Carlos de León Carlos de León dos victorias estatales la otra fue con Ron Camirón así que ganando dos estatales Ron Linete Carlos de León en la cuarta del camarero la victoria fue para el 8 la clandestina que pagó 6.80 en banca de primera 3.30 en banca de segunda Mr. Jackie B pagó 2.70 la dupleta 2.8 concepcionaria la clandestina pagó 336 dólares 30 centavos la exacta 8.5 dividiendo de 15 dólares 40 centavos la trifecta 8.5 7 8.5 7 17 dólares 5 centavos próximo día de carrera hasta aquí el quinto centenario el martes recuerde mañana no hay actividad en el camarero no hay actividad mañana en el camarero solamente el simulcasting desde el hipódromo de Gulfstream Park solamente Gulfstream Park mañana nos nos